¿Qué estás haciendo, Jesús? Nada. ¿Acaso tienes un amante aquí que te está quitando la ropa? Amor, claro que no. ¿Ah, no? Entonces explícame, ¿por qué te estás quitando la ropa? ¿Por qué acabas de meter el celular en micro? ¿Qué es lo que me estás ocultando, Jesús? Amor, no es nada, de verdad. No es nada. ¿Y qué creíste? ¿Que lo iba a dejar pasar si lo estoy viendo? ¿Por eso es que siempre llegas tarde a casa? ¿Esas son tus reuniones importantes? ¿Por eso es que siempre dejas a Santi de lado? No, 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 Eino. Eso sí que no. A Santi no lo metas. ¿Cómo me puedes decir que le hago a un lado si todo lo que hago es por él? ¿Sabes qué? Estoy apurado. Luego hablamos. Sí, vete con tu amante, que de seguro te está esperando. No puede ser. No puede ser. Papá, hay que jugar con la pelota. No puedo, estoy trabajando. Papá, por favor. Que no puedo. ¿Qué puedo? ¿Qué no? Mañana jugamos, ¿sí? ¿Qué pasó, Rocío? Estoy trabajando. Jesús, ¿en dónde estás? Santiago te está esperando. ¿Esperándome para qué? Para jugar, le prometiste que jugarías con él con la pelota. Sí, lo sé, pero no puedo ir. Jesús, tú se lo prometiste. Yo lo sé. ¿Me puedes pasar a Santiago, por favor? Santi, te habla tu papá. Hola, papi. Hola, hijo. ¿Sabes qué? No voy a poder ir a jugar contigo ahora. Papá, pero dijiste... Sí, sé lo que dije. Pero tú sabes que tengo que trabajar. Tengo que llevar dinero a la casa. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, papi. Muy bien, está bien. Cuídate. Nos vemos en la noche. Voy, licenciado. ¿Qué te parece si vamos al parque y te compro un helado? Papá, papá. Ahorita no estoy ocupado. Ten. ¿Qué es esto? Es dinero para ver si podía comprar un poquito de tu tiempo. ¿De qué hablas? Pues es que siempre dices que no tienes tiempo para jugar juntos, porque tienes que ganar dinero. Así que junté todo lo que tenía para hacer algo juntos. Hijo, deja a tu papá. Él está ocupado. Mamá, ¿por qué papá nunca tiene tiempo para jugar conmigo? Yo puedo jugar contigo. Vamos. ¿Ya se durmió Santi? Sí, hace ratito. Amor, ¿crees que soy un mal padre? No, no lo creo. Pero es que lo que me dijo Santi, que no tengo tiempo para él. Pero es que yo no creo que les falte nada. Tú sabes lo que yo sufrí con mis padres, lo que sufrimos. Lo sé, amor. Él lo sabe. Perdóname. Perdóname por no tener tiempo para ustedes. Pero es que yo me esfuerzo mucho y hago todo lo posible. Pero es que no quiero que les pase lo que yo pasé. Está bien, amor. No te preocupes. Estaremos bien. Pero es que me sorprendió lo que me dijo hoy. Me quiso pagar para que estuviera con él. Debes de pasar más tiempo con él. Eres su padre, su superhérola. Te necesita. Jesús, ¿a dónde vas? Buen trabajo. Pero hoy es el evento en la Escuela de Santiago. Ah, sí. Sí voy a ir. Seguro. Es un evento muy importante. Que sí, amor. Claro que no. Muy bien, ¿estás listo? En 15 minutos nos vamos. ¿Pero de qué hablas? Una reunión muy importante con los socios. Así que cancela todo lo que tienes que hacer. Ay, ¿por qué no me avisaste? No puedo, tengo un compromiso. Pues cáncelo. Esto es más importante. Ah, tengo un evento con mi hijo. No puedo faltar. ¿Y tú qué crees que sea más importante? ¿Esta reunión que decidirá el futuro de tu hijo? Voy a ir con él en estos momentos. Así que piénsalo. Tú decide. Está bien. No puede ser. Hola. Hola, mami. Hola, hijo. Amor, hola. No entiendo. ¿Por qué no me dijiste que venías para acá? ¿Por qué te fuiste así? Que no quería llegar tarde. Le prometí así hacer que iba a estar con él. Pero, ¿por qué metiste el celular en el microondas y no solamente lo dejaste ahí? ¿Por qué me dijiste que te ibas? Es que estoy cansado. Estoy cansado del trabajo. Estoy cansado de las llamadas que tenía de mi jefe, los mensajes. Tienes razón. El trabajo me está consumiendo y no quiero que me aleje de ustedes. Así que no hallaba cómo hacerme deshacerme del teléfono y simplemente lo metí ahí. Ay, amor. Los amo. Tienes razón. 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 Tienes razón.